Yo soy Gilberto Aceves Navarro, soy pintor, tengo 87 años de edad y empecé a pintar ya seriamente en 1950. Tengo 68 años de estar dedicado a este oficio. Esto me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas y de hacerlas gustosamente. ¿Cómo definiría yo mi pintura? Como algo muy vivo, algo que tiene que ver con un afán de creación continuo. No tengo estilo, es decir, o por lo menos si hay estilo siempre es cambiante. Todo lo que pinto y demás que hago es producto de esta enorme necesidad de expresión que tengo. Yo no tengo límites, no tengo limitantes. Hago cosas que me nacen, que me empujan a hacer una respuesta a algo que aparece delante de mis ojos y me inquieta. Eso es lo que no ha cambiado, mi inquietud por decir algo que sea muy expresivo, que sea profundo, que sea fuerte y que sea valioso. Los niños me importan muchísimo que vean lo que hago y son muy directos y muy claros. Y eso es muy importante, un niño vivo. Los niños puedan responder a esa inquietud. Yo había oído hablar en casa de mi mamá que Diego Rivera y Chiquet eran pintamonos y fui a verlos. Y me sorprendí terriblemente, algo que yo no había visto nunca, con las formas tan extraordinarias que están pintadas en ese mural de la escalera de Palacio Nacional. Eso no me hubiera pasado si no hubiera tenido yo un contacto así, apenas, apenitas, superficial, apenitas, chiquito, apenitas. Pero me sirvió muchísimo, modificó mi vida. Dejé de pensar que eran pintamonos, empecé a pensar que eran grandes gentes. Se me dio el color y se me dio eso de cómo son las rayas y cómo son las líneas y cómo puedes empujar a las gentes a que a través de las líneas hagan mundos. La fundación se llama Aceves Navarro, Fundación Aceves Navarro. Yo educo a mis cuates, a mis amigos, a mis alumnos, a mis niños, para la libertad.